Ha salido el sol, hace calor, pero falta un pequeño detalle para que empiece el verano de verdad. La fiesta Megastar de la noche de San Juan. Lunes 23 en la playa de la Malagueta, con Xavi Martínez y el equipo Megastar pinchando temazos desde las 9 y media. Y sus invitados de lujo en concierto. Porcelain Black, Sofía del Carmen, Ruth Lorenzo, Soraya, y Juan Magal. El Ayuntamiento de Málaga y el Grupo Mundo te invitan a la fiesta Megastar de la noche de San Juan. Acceso libre y gratuito. Una fiesta patrocinada por Autovisa, tu concesionario oficial Ford en Málaga. Colaboran Puertas Don Porte, Can Cana Impor Muebles del Mundo, Hospital Shanit, Navarro Hermanos y ABC Inmobiliaria.